Cómo te quiero, cómo te quiero, yo Cómo te quiero, cómo te quiero, yo Cómo te quiero, cómo te quiero, yo Cómo te quiero, cómo te quiero Voy corriendo en este mundo que es tan terco La dicha es mortal y con un trocho yo voy sucediendo En esta vida todo pasa, todo guerra Lo bueno es corto y lo malo siempre cabe espera Imposible guardarte rigor Es que en mi corazón ya tienes todo un rincón Solo guardo primavera en los bolsillos Es el que pasamos y todas las ganas con las que vivimos Dicen que la vida te está tratando de maravilla Y que tú brillas con otras chispas Como si fueras de nuevo, niña Y yo solo paso pa' preguntar Si acaso él te trata genial O que si por las noches te equivocas Y de casualidad me nombras Hey yo, cómo te quiero, cómo te quiero Yo, yo, cómo te quiero, cómo te quiero Yo, yo, cómo te quiero, cómo te quiero Yo, yo, cómo te quiero, cómo te quiero Buena vibra siempre De lunes a viernes Pasa el tiempo lento Y se te amas de nuevo Todo cambia, nuestros memes se hacen viejos El cobo ya no llora, que a veces te mira de lejos Ya no hay mucho, mis pasos deciden seguir Y cuando extraño te escribo a lo de Gipo Y sé que la vida está tratando bien de maravilla Y que te odias con otras chispas Como si fueras de nuevo, niña Y yo solo paso pa' preguntar Si acaso él te trata genial O que si por las noches te equivocas De casualidad me nombras Y yo, como te quiero, como te quiero, yo, yo Como te quiero, como te quiero, yo, yo Como te quiero, como te quiero, yo, yo Como te quiero, como te quiero And when you kiss it's something nice